El regulador. Como si voy con el coche a 150 y me dicen, echa cada 100 kilómetros 5 litros de combustible. Y otro va a 110 y dice, mira, que el otro no le llega, a mí me sobra, se me sale el depósito. Bueno, pues a nuestro organismo le pasa igual. En función de la necesidad, nos va a pedir nuestro centro que bebamos más o bebamos menos. Y si no bebemos, lo que va a utilizar en el rinchón es ahorro de agua. Va a tener líquido para no perder líquido y tener suficiente cantidad de agua para estar en armonía. Después las aguas, ¿cómo están? Pues las aguas, cuanto menos cloro tengan, mejor. Estas aguas cloradas no son buenas porque son los estados naturales. Es una sustancia que es las añadidas. Las aguas cloradas, aunque en teoría el cloro es un elemento que se evapora enseguida. Si se toma mucha agua clorada, el cloro compite con el yodo. Y al competir con el yodo, que es la glanda tiroidea, la que se encarga de producir tirosina, una sustancia que es para el metabolismo. Si compite el yodo y el cloro y tiene más afinidad por el cloro, el resultado es que no puede producirse tirosina. Y desde el prótesis tiene que estimular el tiroides para que produzca más tirosina. Y como no produce, se produce el problema con el yodo, por exceso de cloro, no por déficit de yodo. Exceso de cloro lleva a un problema de yodo porque compite el cloro con el yodo y tiene más afinidad por el cloro que por el yodo. Por eso aguas normales, naturales. Después, cuando añaden aguas con flúor, es una aberración. El organismo necesita flúor, dosis infinitesimales, muy pequeñitas. Y que están, la acilla, están en el agua, están en dosis. ¿Qué pasó con el flúor? El flúor era un residuo, sobre todo en el aluminio, saben qué hacer. Y como se dan cuenta que el organismo necesitaba flúor, salve la decisión. Vamos a repartir el flúor entre todos los ciudadanos. Un poquito a cada uno. A los niños en el colegio, entrad y buscad flúorosis. El problema es una flúorosis que altera los huesos, altera los dientes y altera todo el organismo. Una flúorosis originada por consumo de flúor. Por eso, si a sus hijos, a vuestros hijos, en el colegio les dan flúor, yo a mí le he puesto, por favor, no las disfrúen, porque el flúor es tóxico. Es necesario a dosis pequeñísimas, entradas, pero no beberlas, porque es intoxica. Como son pequeñas intoxicaciones, poco a poco, poco a poco, poco a poco, al final, dice, nos asocian las dolencias posteriores. Que se van acumulando, minerales pesados en un organismo en que se elimina el mal, y se van acumulando, se van acumulando, y después aparecen los aceites. Pero no lo beben, ¿no? Solo se enjuagan. Y se absorben. Se absorben. Y el dentífico, flúor. Hay que buscar al dentífico sin flúor. Flúor, flúor, flúor. Y no se encuentra. Entonces, el flúor se absorbe a través de la mucosa. El flúor, los alimentos flúorados, hay que tomarles que se tome, es limpio. Pero bueno, mis investigaciones, se lo hace que se le dé la mucosa. ¿Undo? Claro. Y el minuto y luego se lo sube. Claro, se lo absorbe. Aunque se quede, después queda la saliva y se trae. Pero bueno, yo son puntualizaciones. Yo esto lo descubrí estando en el laboratorio, hace ya 20 años, cuando trabajaba en la Guardia Social contra el Plinio, investigando sobre esto, ya vino artículo sobre el flúor. Por eso, flúor, hay suficiente en la naturaleza. Es preferible lavarse simplemente con una arcilla, un decíclico con una arcilla o bicarbonato, que cualquier decíclico que lleve. Vale, muy buenos días. Y esto sobre el agua. Agua, lo que lo veremos de mañana. Tenemos otros alimentos. ¿El flúor? ¿Para el agua? El flúor se evapora. Se evapora a moverlo para que se evapore el flúor. El flúor es muy volátil. Depende de lo que tenga. Se evapora. Se evapora enseguida. No es tomado directamente el de grifo porque suelen tenerlo delante de todo. Lo ideal sería que las aguas las purificasen con la zona. O actualizar las aguas, que tienen un montón de... Se hace con la zona pero se ha hecho algo de cloro. Es que la legislación pide que tiene que haber un elemento residual de cloro. Es una aberración. Es un negocio. Es un negocio. No voy a decir. Ahí está. Toleradas de litros de cloro para la des corrosivo. Es mucho mejor purificarlo con ozono. Y es mucho más barato. Porque un aparato de producir ozono que coge el aire, el oxígeno, O2, lo transforma en O3 y pasa en el agua. Todo el agua de cualquier depósito de agua lo pasa por ozono. Es muy sencillo. Muy barato. Por eso, el agua sabe a agua. Nada. Y sana y limpia. Porque el ozono, de esta forma en el agua, tiene propiedades... Purifica el organismo. Ayuda a eliminar radicales libres y oxigerar el organismo. Claro. Toda la industria del cloro, que es enorme. Toneladas de cloro que se están echando. En cambio, un aparato de producir ozono, que es muy sencillito. Lo colocan en todos y dicen, vale, suficiente. Con una placa sola o dos placas solares, cargan las léxicas también. Dos placas solares, un productor de ozono y un depósito de agua, constantemente está purificado. Es de las mayores bactericidas, viricidas y fumaricidas en el ozono. El ozono, vía respiratorio, es tóxico. Cada cosa en su sitio. Porque si uno respira ozono, es O3. Se produce una hidratación de todo el aparato respiratorio. Cada cosa es buena en su sitio. ¿Qué piensas de los filtros se quitan para purificar el agua? Pero claro, ¿qué tal el cloro que quitan los minerales que son necesarios? Los filtros, los aguas que están teniendo, tienen desde minerales pesados, tienen... Las aguas de los manantiales normales, los que estábamos en los pueblos, pues no había problema, porque tenías el agua del manantial y lo bebés perfectamente, aunque nos exigen que haya cloro, como el agua del pueblo. Tenemos el agua directamente al manantial. Y llegan los veterinarios o los farmacéuticos y dicen, no, no, es que el agua no tiene cloro. Es el agua que hemos vivido toda la vida, desde pequeños, mis abuelos, mis nuestros ancestros, y fenomenal. Hay que echarles cloro. Y hay quien lo beba. Hay que dejarlo que se va a poner. El cloro. Esos filtros, como se toma el agua de los ríos, donde hay, no, está yendo cantidad de... bueno, de todo, de todo. Pero no sabemos de todo. El problema no es lo que podamos ir de nuestras defecaciones, que eso no pasa nada a ninguno. Porque eso, el agua enseguida lo deposita, y en materia orgánica se deposita y sale más de las plantas. El problema está la cantidad de medicinos y fitosanitarios que están echando. Es otro problema. Están intoxicando a tierra. El río del pueblo, el río del pequeñito, antes de agarrarlas, había de todo. Y ahora, pues es que pasa, que no hay ni peces, muy poquitos. ¿Por qué? La cantidad de... que están echando en las fincas. De... fitosanitarios, herbicidas, navegación. Se empeñan en hacerlo, sale mucho más caro que haciendo de una forma natural. Pero se empeñan a emitir todo un montón de productos que no van a entrar en el nombre de ellos porque la mayoría de gente ya las conoce. agua natural ozonizada. Puede ser, hay que promover que sea ozonizada y si no, simplemente que se evapore el floro. Incluso a veces va muy bien para que absorba todas estas cosas. Es echar una cucharita de arcilla. La arcilla baja al fondo y absorbe. Y sabe el agua mejor. Queda, la verdad, el fondo sucio, o sea, no sucio, queda la arcilla. Cualquier arcilla que no esté contaminada. Pero bueno, también hay sitios donde nuestra no aún ha llegado la contaminación y es la mejor del filtro de la arcilla. Siguientes alimentos, ¿qué tenemos? La naturaleza, la fruta. Si vas al Génez y dices, el fruto de los árboles os alimentaréis. Fruta es la alimentación básica. Nuestro aparato digestivo, todo nuestro, está diseñado para alimentarnos de la fruta. Nos levantamos, salimos, buscamos y encontramos que es una zanahoria o unos tomates o unas manzanas o unas peras y tenemos las manos para coger, morder, nuestra boca, nuestra dentadura está diseñada para morder, masticar la fruta. Masticar bien la fruta y no es en los excesos de áfrica. No, se alcanza de la fruta pero luego la vamos a ver. Entonces, la fruta tiene la mayoría de sal de la fruta. Es más, si comer mucha fruta apenas menos agua. Observaos, yo llevo alimentando en media base de frutas 20 años. En media alimentación básica, levanto, hago los ejercicios de chiquín que luego apenas os enseño y una infusióncita porque en el estado natural saldríamos como hace los que tenemos perros lo sabemos. Salimos, sale el perro, va a unas hierbas y come unas hierbas corre y defecan. Fijaos que los perros no andan, los perros corren. Salen, corren unas hierbas, devuelven a purificar si se está purgando y después defecan. Y devuelve todo esto es cuando come. Nosotros haríamos y bueno, levantaríamos por la mañana, tendríamos que ir a buscar la comida porque tendríamos las espejas, tendríamos el frigorífico y hay que ir a buscarlo y saldríamos fácilmente corriendo o al trote porque estamos necesitados para correr no para andar. Llegamos, encontramos un manzano, vamos corriendo la manzana, la masticamos y hace todo el proceso y después o antes de pecarlos. Lo hacen los perros. Hemos cambiado los hábitos por nuestras costumbres laborales. Se ha creado un tipo de vida donde tenemos que ir bien desayunados, bien comidos al trabajo y a las siete de la mañana a nadie le apetece comer porque está digeriendo la comida, tiene la energía de la comida que ha hecho el día anterior y que se ha recargado durante la noche. Y para mí ya tiene fuerza, tiene esa energía suficiente. La primera vez, el desayuno en realidad es la comida más ligera. Lo levantamos, lo estiramos, lo aseamos y después de todo esto nos tomamos una fruta sin mezclar porque si mezclas frutas se producen fermentaciones intestinales y se nos hincha la tripa. Está la teoría de los zumos. El día de los zumos yo no pasé por ella y en una época en que tomaba muchos zumos hasta que después de correr un maratón tenía mucha sed después de correr un maratón y nos daban zumos que tenía bastante sed desde la pérdida de líquido que había tenido tomo bastante zumos y me siento fatal. Se me puso una tripa hinchadísima. ¿Por qué? Si tomamos zumos tenemos que desarrollarles. Cuando nosotros vemos un alimento una fruta que es nuestro alimento básico la vemos la olemos la masticamos desde ese momento están enviándose desde la boca hasta el cerebro lo que estamos comiendo y va mandando al cerebro orden al aparato digestivo para que digiera ese alimento. En cambio si cogemos un zumo tomar un vaso de zumo que equivale a dos o tres laranjas nos lleva justo diez segundos no lleva más que diez segundos tomarnos un vaso de zumo. El reflejo la información que va desde la boca al cerebro es estás tomando cinco o diez segundos en cambio cuando estás masticando estás ensalivando se está metiendo con los enzimas a la boca y está favoreciendo y mensajes que manda al cerebro y cuando llega al estómago el aparato digestivo está preparado para digerir todos esos alimentos. Mientras que tomas el zumo lentamente ya hay el dicho oriental mastica tu bebida y bebe tu comida. Hay que masticar el zumo hay que saborear el zumo y un vaso de zumo si tomas zumo y bebe su tiempo además disfrútale degustale porque si no se pichan y se toman muchos zumos muy deprisa llegan al plato digestivo no se han digerido bien fermentan se produce una fermentación alcohólica en el intestino y puede llegar a tener hasta una cirrosis hepática sin haber probado el alcohol porque uno mismo se ha producido el alcohol zumos y su gusto frutos masticados lo ideal es comida la fruta sin el clave masticada hay unas frutas que van mejor por la mañana y las que van mejor por la tarde la pera manzana y pata no van mucho mejor por la tarde que por la mañana y las toman muy bien todas por la mañana se digieren más fácilmente y es la alimentación básica la fruta después tenemos otro tipo de alimentos que ya son alimentos para sobrevivir desde los cereales que si tomamos los cereales no los consumimos hace la prueba hace un niño una papilla